Digamos, lanzamiento de una línea de crédito específica para la adquisición de motos a una tasa de interés muy competitiva, 30% nominal anual, y la posibilidad de pagarlas hasta en 36 cuotas, los empleados públicos con el régimen de código de descuento, y el público en general. De este modo tratamos de generar un círculo virtuoso entre lo que es el banco, con todo su potencial crediticio, cuya política es también generar nuevas líneas de crédito para beneficiar a nuestra población, nuestra gente, y a su vez la empresa, con sus excelentes productos, en este caso motos, que también a precios muy competitivos también nuestra población tenga acceso a ellos, y a su vez también potenciar las ventas de la propia empresa. O sea, todo un mecanismo de beneficio hacia la población, pero a su vez también que las empresas, de acuerdo a su especificidad, banco, el crédito, la empresa, la venta, se repotencia. ¿Va a haber una diferencia para los empleados de la administración pública? No, es una línea general. La ventaja tiene el empleo público que puede hacerlo a través del descuento, por código de descuento. Por lo tanto, eso, digamos, le da cierta ventaja también. ¿Cuándo la gente va a poder ya ir a consultar este crédito? Mire, esto comienza a regir a partir del 12 de diciembre, más precisamente. Gerente, ¿qué tipo de motos son las que estamos hablando? Son motos de 70 centímetros a 250 centímetros. Son nueve modelos, que están acá a la vista, están todas disponibles, y la moto se va a entregar con la pre-entrega puesta en marcha, casco y patentadas. Ahora, ¿hay algunos modelos también innovadores, que son las eléctricas? Sí, es un lanzamiento en el mes de enero, que tenemos dos modelos de eléctricas que también van a estar dentro del crédito de Banco Rioja. Ahora, ¿cómo se trabaja con el banco? ¿Cuál fue la idea para beneficiar, por supuesto, de todo esto a los riojanos? Bueno, surgió la idea, vino del ministro, unimos la SAPEN con el banco, nos pusimos de acuerdo para lograr una línea de financiamiento y llegar al público en forma directa. Cada riojano puede tener una moto a un precio muy accesible. Hoy en día el riojano tiene accesibilidad más a las motocicletas, ¿no? Y esta es una oportunidad que se le da. Sí, el riojano es la segunda provincia en cantidad de patentamiento de motos por habitante, por lo cual es muy importante poder otorgarles este crédito. Gracias. 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 Gracias.